Me alegro de que hayan aceptado el reto de esta serie, Revolución. Hoy estaremos hablando del poder de una pareja que ora. Este es un tema muy importante. Antes de todo, quiero que tengamos muy claro que la oración es una disciplina importantísima para los cristianos porque es nuestra forma primordial de comunicarnos con Dios. Es un ejercicio en fe, presentando nuestras necesidades ante Él y confiando en que Dios nos dará la respuesta. Quiero que noten algo. La oración se menciona más de 250 veces en la Biblia y es más. Jesús reservó tiempo para la oración durante su ministerio. Así que si Jesús consideró la oración una parte esencial de su día, ¿No deberíamos nosotros también? Leamos unos versículos claves acerca de la oración. Filipenses 4, versículo 6 al 7 dice No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Este pasaje es un salvavidas para todos los que a veces pasamos por situaciones difíciles, como problemas en el matrimonio, con los hijos, las finanzas, salud y un sinfín de problemas. Y no nos queda nada más que hacer que venir a Dios en oración. Tal vez para muchos de ustedes, la oración es un asunto privado. Cada uno de ustedes me podrá decir que ora diariamente por su esposa o esposo, hijos, trabajo y todo lo demás por lo que se ora, pero siempre a solas. Pero lo que quiero que hagan el día de hoy es que consideren el impacto que tendría en su matrimonio si oraran por estas cosas como pareja. Esto traería en sí comunicación y vulnerabilidad. Ustedes se sentirían más como un equipo trabajando hacia las mismas metas si compartieran las cargas en oración. El orar como pareja es una bendición porque orar como pareja trae consigo un tiempo de conexión. No digo que oren todos los días juntos para estar unidos, pero sí que designaran unos momentos durante la semana, ya sea en la noche o en la mañana antes de irse al trabajo. Lo importante es que tengan un momento en oración solo para ustedes dos. Y claro, con Dios, que los unirá. Orar como pareja también proveerá la oportunidad de escuchar lo que agobia a tu pareja. Esto hará que pare en un momento y se den cuenta que quizás tu cónyuge está sufriendo y que necesita algo de ti y por consecuencia habrá un momento para mostrar cuidado y preocupación hacia nuestra pareja. Poder abrazarlo o abrazarla y decirle que no se preocupe, que Jesús llevó en sí todas nuestras ansiedades, que no está solo o sola porque ambos forman un equipo. Y últimamente, orar como pareja trae consigo la posibilidad de estar en la misma página y poder orar por el matrimonio juntos, tal vez por los hijos y las cosas que ellos están pasando. Porque a veces, por no decir casi siempre, es la mamá la que sabe lo que pasa con ellos y el padre ni cuenta se da. Pero al orar juntos, escuchará por lo que ora la madre o el padre y se pondrán al día y serán victoriosos. La oración tiene poder y sobre todo cuando se ora unidos. Recuerden, son un equipo. Compartan sus cargas en oración. La oración en pareja es importante. Les reto a que si no oran juntos como pareja, que empiecen a hacerlo. Me contarán si no tienen una gran victoria en su matrimonio y en su casa. Ahora tomen un momento para contestar las siguientes preguntas y coméntenlas con alguien. Ojalá que este alguien sea tu pareja y que de ahora en adelante se propongan a orar juntos. La oración tiene poder y más cuando se unen en ella. La oración tiene poder y más cuando se unen en ella.